Ahora en este viaje vamos a salir fuera de la Ciudad de México para visitar un lugar donde los hombres se hacen dioses. ¿A dónde vamos muchachos? ¿De Huoti, Huacán? ¿De Huoti, Huacán? ¿Pirámides, pirámides? Ah, sí, vamos a las pirámides. Bicis. Ah, vamos a andar en bici. Ahorita van a ver nuestro recorrido del día de hoy. Es la pirámide más alta de Tutihuacán, pero no de México. La más alta de México en el estado de Chiapas, al sur del país. ¿Y la de Cholula? Ah, tienen prácticamente la misma altura. ¿Esta y la de Cholula? Ajá, lo que cambia son los volúmenes, pero en altura es casi lo mismo. La mayor parte de los visitantes que tenemos aquí en Tutihuacán vienen con la idea de que aquí fuimos aztecas. ¿Pensaban ustedes eso? Ah, bueno, ¿han escuchado hablar del término aztecas? Sí. Es una cultura, es tal vez la cultura más conocida en México, de la que más se habla, al igual que los mayas. Y muchos de los visitantes que vienen a Tutihuacán piensan que aquí nosotros fuimos aztecas. Eso es falso. Nosotros vamos a hacer una cultura totalmente independiente a ellos. ¿Conocen el Zócalo de la Ciudad de México? Ahí fue el epicentro de la ciudad azteca. Los aztecas cuando llegaron aquí ya no había nadie, pero ellos se encontraron con esto. Ellos no pensaron que lo hubieran hecho personas. Los aztecas pensaron que esto había sido hecho por dioses. Ellos lo habían construido. Y entonces con esta creencia, ellos le nombran Teotihuacán, que hoy en día se conoce como lugar donde los hombres se convierten en dioses. Se ve esta piedra. Esta piedra es esta. Es piedra volcánica. Y esa es la pura tapita. La pura capa, el puro recubrimiento. Entonces, cajón, 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 rellenas, recubres. Arriba, cajón, 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 rellenas, recubres. Y así van hasta tener esto. ¿Ok? ¿Sabían que en Teotihuacán hay tres pirámides? ¿En Teotihuacán tres pirámides? Pirámide del Sol. Pirámide de la Luna. ¿Cuál es la tercera? Ah, es diferente. Templo de Quetzalcóatl. 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 La serpiente emplumada. ¿Es más fácil o no es claro? Sí. A lo que voy es que tiene mucho más filo que el metal. Es más, corta más. El hecho de que sea muy duro y que tenga tanto filo sirvió para hacer armas, herramientas y muchas cosas más. Muchos solo conocen la piedra negra. Es la más común. Pero hay diferentes tipos de obsidiana. Negra, dorada, plateada, marrón y arcoíris. ¿Arcoíris? ¡Venga! Vamos a ver. El señor Manuel. Tenemos una familia de artesanos desde hace 60 años. En realidad, en este lugar, nadie tenía la habilidad o la posibilidad de encontrar este vidrio volcánico que se llama arcoíris. Esto se encuentra a 200 metros de profundidad de la piedra. Es un vidrio volcánico muy, muy increíble. ¿Por qué increíble? Porque tiene diferentes capas, diferentes minerales. Y eso hoy en día, eso los ocupan las personas chamanas para sanamiento de las personas. Ahora, algo muy hermoso que también igual quiero que ustedes vean es esto. ¿Cómo se forma un corazón con la veta de la piedra? Esto no se pinta, esto no se recicla. Esto realmente es un proceso de buscar las vetas necesarias para poder formar esto. Es la avenida más importante de Teotihuacan. Se puede comparar hoy en día con una avenida Reforma Ciudad de México o con una quinta avenida Nueva York. Una pintura original. ¿Ya vieron que este muro está roto? Esto estaba tapado. El hecho de que este haya estado cubierto, permitió que se conservara de igual manera. La pirámide del sol está dedicada al dios más importante de Teotihuacan. Tlaloc. El dios de la lluvia. El dios de las tormentas. Sí. Y la pirámide de la luna, en el mundo prehispánico, hay dualidad. Si hay vida, hay muerte. Si tienes a un dios del agua, un dios masculino, debes de tener a una diosa en femenino, del agua. Aquí es el dios de la lluvia. Aquí va a ser la diosa de las aguas terrenales. Ríos, lagos, mares, lagunas. ¿Allá quién era? Tlaloc. Allá se llama Tlaloc. Aquí se llama Chalchitlícue. ¿Esto qué es? Una escultura también. No lo parece, ¿verdad? Vean. Un ojo. El ojo. Otro ojo. Nariz. Esto, un collar. Y aquí se colocaba una piedra que era el corazón de la diosa. Un ojo. Un ojo. Un ojo. La mayor parte viene buscando solamente la pirámide del sol y la pirámide de la luna. Yo ya les platicé a ustedes que tenemos tres pirámides, que se encuentran más al sur. Pero les puedo decir que menos del 5% de las personas que vienen a Teotihuacán conocen estos sitios. Y como se pueden dar cuenta, estos sitios normalmente son visitados por guías. Es poca la gente que realmente se anima a poder conocer estos sitios, pero nuevamente no es que no quieran, sino que no saben de su existencia o no saben de su ubicación. Vamos a ver una pintura que tenemos aquí. Esto se le conoce como el Tlaloc rojo. ¿Recuerdan quién era Tlaloc? Sí, ¿qué es el Tlaloc? El Tlaloc era el dios de la lluvia y el dios de la tormenta. Sí, y recuerden que a él es quien se dedica la pirámide más importante, que es la pirámide del sol. La pirámide del sol está dedicada a él. Los patios siempre se encontraban hacia abajo, recuérdenlo, porque van a servir para recolectar agua. Llovía todo aquí y se almacenaba en un punto y iba. Si tú morías por alguna causa relacionada con agua, algún rayo, te ahogabas, enfermedades como la hidrocefalia, tú ibas a este punto y te enterraban con una hierba seca y cuando tú morías, esta hierba reverdecía en este paraíso. Y era parte de tu alma que va a vivir siempre ahí. Aquí seguimos teniendo presente lo que es la presencia del juego de pelota. Aquí en Teotihuacán se han identificado tres variantes. Ya vimos una allá donde están con la cadera. ¿Ya vieron ahí que tienen bastones? Se ve que están cargando un bastón, algo para pegarle a la pelota. Insisto, este es un lugar dedicado al culto del agua, al culto a Clalo. Aquí tenemos la representación de las personas que vivían aquí, de sacerdotes, que están tirando semillas a la tierra y haciendo una danza para que llueva y haya fertilidad en estas tierras. Aquí, 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 aquí. ¿Ustedes saben de dónde es originario el chocolate? ¿De Suecia? No, amigo, no es de Suecia. ¿De Chiapas? No, tampoco es de Chiapas, pero está cerquita. No, sigue cerquita. El chocolate es mexicano, sí, pero específicamente en el estado de Tabasco, ¿ok? En Tabasco fue donde hicieron por primera vez chocolate los Olmecas. Ellos les enseñan a los mayas, los mayas nos lo traen aquí a Teotihuacán. La técnica para poder hacer ya este chocolate es abriendo una mazorca de caca cuando está fresca, teniendo un color entre amarillo y verdoso, más o menos. Todas las semillas van a estar cubiertas por una pulpa blanca que se le conoce como musílago y este musílago nos va a ayudar al secado de la semilla, que se va a hacer sobre una cama de tate, sobre un petate, se extienden todas las semillas aquí y de 5 a 7 días las vamos a dejar que se toquen, que se sequen, perdón. Y después van a pasarse al tostado. Perfecto, aquí somos dos grupos diferentes, ¿verdad? Ok, una persona de cada grupo, ustedes elijan a su representante, ya que este representante es el que les va a hacer chocolate. ¿Elijan bien? Una aquí, la otra acá, chicas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ustedes me van a ayudar a pelar dos semillitas de las que tienen ahí enfrente, por favor. Su cascarita la van a echar en el botecito de un lado y la semilla ya limpia en el molcajete. Este sí, este es el molcajete. ¿Listo? Ok, en forma de círculo... Ok, chicas, no se preocupen. En forma de círculo ahora me van a ayudar a moler la semillita. Por favor. Aquí sus compañeras con estos movimientos van a generar calor. Y este calorcito va a hacer que la manteca de cacao brote. La manteca de cacao es esta grasita que tengo aquí, este aceitito. Este aceitito es la grasita natural que vamos a obtener de la semilla del cacao. Cuando sus compañeras logren hacer una pastita es cuando pueden decir que ya hicieron un chocolate y no solamente tienen una semilla molida. Y se va a hacer esa pastita gracias a su aceitito natural. Aparte de ser su aceitito natural, es su antioxidante y conservador. Gracias a la manteca de cacao, el chocolate es 100% amargo y la semilla no se echan a perder. ¿Listo? Si me pueden apoyar levantando su molcajete, chicas, para que sus compañeros lo puedan ver, por favor. Aquí sus compañeras acaban de convertir en Willy Wonka, chicos. Willy Wonka. Y huele a palomitas, sí, huele parecido a las palomitas. ¿Chocolate? ¿Listo? Ahora lo van a probar. Con su manita, le voy a poner la prueba. Y si gusta tomar asiento, adelante, le paso la prueba a sus compañeros. Yo se las paso, amiga, no te preocupes. Este también es tuyo. Y ahorita le paso la prueba a tus compañeros. Y ahora, para que tome la prueba a sus compañeros. ¿Puedes descarAtom a las palomitas? ¡¿Puedes descarAtom a las palomitas? ¿Puedes descarAtom a las palomitas? ¿Puedes descarAtom a las palomitas?